Mañana aprobamos en sesión de gobierno la declaración de interés foral de la mayor inversión que va a tener la comunidad en su historia, que es la inversión que va a hacer el grupo Volkswagen para la transformación y la fabricación de vehículos eléctricos. Y hemos venido aquí a reunirnos desde luego con el presidente de Volkswagen en Pamplona y también con el responsable de producción y logística, el señor Volmer, para seguir trabajando conjuntamente en todo este proceso de electrificación. Tenemos que garantizar el empleo no solo de la planta, sino también del parque de proveedores y cómo el ecosistema de Navarra, tanto de formación como de innovación, como también toda nuestra apuesta por la movilidad eléctrica y por la movilidad sostenible, es el mejor ecosistema para desarrollar el vehículo eléctrico en nuestra comunidad.